Música Traigo un dolor en el árbol, un sentimiento de amor Sé que me cuesta la vida, pero me río del dolor Esa mujer me la llevo Yo se los juro por Dios Yo sé pagar cuánto debo También sé cobrarme las deudas de amor Por aquí se fue, por aquí corrió a la que amo yo Por aquí también me dijo que sí, luego me engañó Si la encuentro me la robo Y con gusto del pueblo me voy Por aquí también me dijo que sí, luego me engañó Pero ya verá, me la va a pagar, sabe cómo soy Yo le enseñaré a la ingrata Lo que cuesta jugar con traición Por aquí se fue, por aquí corrió a la que amo yo Por aquí también me dijo que sí, luego me engañó Si la encuentro me la robo Y con gusto del pueblo me voy Y con gusto del pueblo me voy Por aquí también me dijo que sí, luego me engañó Pero ya verá, me la va a pagar, sabe cómo soy Yo le enseñaré a la ingrata Lo que cuesta jugar con traición Lo que cuesta jugar con traición Lo que cuesta jugar con traición